Vamos a empezar hablando de algo que no va a generar ninguna polémica, ¿vale? Max Verstappen Volvió a ganar ¡Uy, tío, Fons! No, jodas, sí, sí, volvió a ganar Eh... Espectacular Volvió a ganar, y esta vez con Mucho más margen Del que Todos pensábamos Yo me hice daño Ilusionándome con la posibilidad No de que Verstappen no ganara esta carrera No veía viable que Verstappen no ganara esta carrera, ¿vale? Sí que veía a McLaren muy fuerte Y decía, joder, Landon Norris y tal, no sé qué No llegué a creer nunca En que McLaren pudiera Ganarle esta carrera a Red Bull Sin contar con, bueno Factores fantasía Pero sí que me ilusioné con que Pudiera sufrir más, si parecía Que en Silverstone sufrió un poquito Me esperaba que pudiera sufrir un poquito más Efectivamente, esto no pasó Y mira que la salida fue Fue muy buena Primero de Verstappen adelantando a Hamilton Y Piastri haciendo una salida espectacular La salida de Oscar Piastri poco se habla, ¿eh? Pero no se pone primero de casualidad Frente a Verstappen Muy buena salida de De Oscar De Oscar Piastri Verstappen es una bestia Es uno de los mejores pilotos de la historia Yo lo he dicho varias veces Entra perfectamente en este debate Pero además Es un tío que no falla nunca ¿Vale? Y cuando un piloto no falla nunca Hace que la Fórmula 1 sea muy aburrida Podemos entrar a debatir Si el reglamento está roto Si funcionó lo que se aplicó en 2022 o no No hay reglamento que funcione Cuando un equipo clava tanto Un coche Consigue desarrollar un coche Tan competitivo como el Red Bull Y además tiene un piloto Que es lo más cercano a la perfección Que yo he visto Durante tantas carreras consecutivas Hace mucho tiempo No hay reglamento bueno No entiendo Lo fácil y lo popular ahora mismo Es decir Que el reglamento está roto Que esto de 2022 es una mierda Que los coches antiguos estaban mejor Porque el último recuerdo que tenemos De los coches antiguos De la configuración antigua de coches En la temporada 2021 Que fue espectacular Pero siendo justos Yo creo que precisamente este reglamento Y esto es súper impopular Pero me da igual Porque tengo mi rinconcito de internet Para opinar lo que quiero, ¿no? Pero creo que gracias a este reglamento Al menos nos estamos divirtiendo con lo demás Al menos nos estamos divirtiendo con lo demás Porque podría ser El mayor peñazo de la historia Esta competición Creo que gracias a este reglamento Al menos De vez en cuando vemos Pilotos que aguantan Con el coche detrás de otros Durante varias curvas Sin que se note mucho El aire sucio Creo que vemos Un poquito más de peleas Creo que vemos Que el DRS ya no facilita Tanto los adelantamientos A pesar de que Red Bull Lo maneja de manera magistral Creo sinceramente Que este reglamento No es malo Y el problema Es que ha surgido un equipo Muy dominador con él Muy, muy, muy dominador con él Sumado a un piloto Que es espectacularmente bueno Entonces Yo Podemos culpar el reglamento Si queréis Perfecto El reglamento no tiene la culpa De que un equipo Lo haya dominado Por encima del resto ¿Vale? No tiene la culpa Siendo Justos Y aplicándole Y dando la responsabilidad A este nuevo reglamento De lo que La merece Que es Que los coches Estén más cerca unos de otros Que haya un poquito más de igualdad En zona media incluso Ahí está cumpliendo con creces Creo este reglamento Y las clasificaciones Que estamos teniendo Lo demuestran Porque son espectaculares Las clasificaciones No hay clasificaciones Cada clasificación Veo los mismos mensajes De Récord De poca distancia Entre pilotos Del primero Al décimo Del primero O do décimo tal Nunca había habido menos Siempre lo leo El problema es que En las carreras Hay un equipo azul Que va especialmente rápido Respecto a los demás Y spoiler No es alpino ¿Vale? Spoiler No es ni un poco alpino Entonces Dicho eso Cuando sumas Un coche Prácticamente perfecto Con un piloto Prácticamente perfecto Pues tienes Una temporada Prácticamente perfecta Para la casa Para la casa Repul Es lo que hay Max Verstappen es buenísimo No le quito ninguna Ápice de mérito A Verstappen Por la temporada Que está haciendo Por el coche que tiene Pero bueno Es lo que hay No va a ser No va a ser No va a ser divertido Lo que queda de mundial En tanto que emoción Por el campeonato Pero sí que creo Y confío En que precisamente McLaren Que sería un poco El siguiente topic Nos pueda dar Victorias De aquí a final de año En este momento Diría Que McLaren Es la nueva Aston Martin De inicio de año Recordamos todos El inicio de Aston Martin Por desgracia Lo recordamos Como un poco Hasta nostálgicos Pero ese inicio De Fernando No soy Aston Martin Ahora mismo Se parece un poco A lo que lleva Haciendo dos o tres carreras Landon Norris Con McLaren Es ser el segundo coche Claro De hecho diría Que solo Aston Martin Y McLaren Han llegado a ser El segundo coche Con esta claridad Mercedes en Australia Si que es la biosegunda Muy fuerte Con Hamilton Pero con esta solvencia Te diría Que solamente Aston Martin Y McLaren No sé muy bien Cómo ha conseguido Aston McLaren Sinceramente Es uno de los hitos Más grandes Que recuerdo En esta competición Hemos visto a McLaren En estos últimos años Que De repente Monza iba muy bien De repente Monza tenía coche Incluso para ganar Y ganó Como hizo en el año 2021 Pero No Era habitual Ver que McLaren Durante dos o tres carreras consecutivas Tenía coche No para ganar Pero si para quedar Segundo o tercero Eso no era nada habitual Eso no había pasado Sin embargo Aquí hemos visto Que en dos circuitos Tan diferentes Como son Silverstone Y como son Hungría Pues han sido el mejor Del resto El mejor detrás De Red Bull ¿Cómo ha conseguido Esto McLaren? No tengo ni puta idea Ni puta idea Vaya Ni yo ni nadie Según dice Pirelli Según dicen los equipos Y según dice gente Que entiende de esto De verdad Tampoco el tema De las carcasas De Pirelli Ha decidido tanto O sea Según dice Los equipos No ven determinante O sea Entiendo que es como El factor extraño Que ha sucedido En las últimas carreras Y por el que muchos Podríamos buscar una explicación Yo entre ellos Pero Si los propios equipos Dicen que no ha afectado tanto Pues no ha afectado tanto Será que El último paquete De mejoras de McLaren Pues ha sido especialmente bueno Respecto a lo negativo Que ha sido Pues por ejemplo El de Aston Martin Del que luego hablamos ¿No? Entonces Creo que el mundial Está decidido Vaya No hay más No me puedo No me puedo inventar nada O sea No puedo deciros Que cuidado con este mundial Que tal No El mundial está Más que decidido Pero Pero Yo creo que va a haber peleas Por la victoria De aquí a final de temporada Creo que a partir de Spa no ¿No? Porque lo tenemos encima Ya este fin de semana Pero a partir de Zambor Después del descansito Y tal Cuidado aquí Cuidado que no pueda McLaren ganar un par de carreras Veremos si Mercedes Veremos si Ferrari Veremos si Aston Martin Recupera el santo del triunfo Podemos empezar a ver Como una fórmula Una temporada 2-23-2 Que podemos ver Una segunda mitad De Una segunda mitad De temporada Con duelos de victorias Entre 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 Lando Norris Fernando Alonso Leclerc Hamilton Russell Creo que es posible Creo que es posible Y además Evidentemente creo que Red Bull Con todas las sanciones Que tenía el año pasado y tal No debería invertir mucho más En el coche de 2023 Y centrarse en el 2024 El tema presupuesto No sé cómo irá ¿Vale? Porque esto es una movida También tenemos hace unos cuantos días Investigaciones y rumores De que ya habría tres equipos Que se han saltado El límite presupuestario Ya veremos ¿Vale? Esto será un tema Para el Juan Alfonso Del futuro ¿Vale? Muy bien McClane Yo me alegra Me alegra ver a McClane arriba Sinceramente Ya sabéis que Yo quiero siempre ver La mayor cantidad De equipos y pilotos buenos Peleando por Cosas grandes ¿No? Y prefiero ver a Lando Norris Que lo considero un piloto grande Y a Oscar Piastri Que lo considero un piloto De muchísimo futuro Peleando por podios E incluso victorias Que peleando por Rascar un dúo décimo puesto ¿Vale? Lo prefiero Cuantos más pilotos buenos Con coches buenos Más nos vamos a divertir De hecho Eso es lo bueno Que tenemos este año Que aunque Red Bull Está súper destacada Del resto Entre McClaren Aston Martin Ferrari y Mercedes Va yendo un poquito Por cuestión de carreras ¿No? El tema de las De las diferencias Entre ellos Eh... No sé Me alegra mucho Que McClaren Progrese de esta manera No me lo explico muy bien Porque muchos dicen No, pero Fons Es que este era el coche Que crean inicio de temporada El coche que crean inicio de temporada Según dijo el propio Zach Brown Era el que llegó a Azerbaiyán Y tampoco fue una gran maravilla Son las mejoras Y la dirección de mejoras Que han hecho La que les ha colocado Donde están Y de hecho Uno de los síntomas Que demuestran Que yo creo que en McClaren Ni de coñas esperaban Que este paquete de mejoras Les fuera a funcionar también Es que hace Tres meses Reestructuraron por completo La dirección técnica del equipo No sé si os acordáis Pero Se piró Es que no No me acuerdo Ficharon a un hombre De Ferrari Hicieron como una especie De triunvirato técnico Con tres nombres De los que ahora mismo No me acuerdo No voy a mentir Porque lo leí hace un tiempo James Key se piró O sea, quiero decir Claramente En un equipo que tú dices Nah, esto va de puta madre No haces ese cambio Hace dos meses Como se hizo Y tampoco un cambio así En dos meses Consigue este resultado ¿Vale? David Sánchez llegó Y se fue James Key Eso es Algo así Y le metieron junto a Peter Prodromou Y no recuerdo el otro nombre Y Rob Marshall Pero Rob Marshall No entra hasta el año que viene O sea que no hay nada que Por ahí no va Entonces Esos fichajes Tú los haces Pensando en un proyecto de futuro No en un proyecto de No para conseguir un resultado En tres semanas Esto no va así En Formula 1 Entonces Claramente Unas mejoras que tenían Pensado incorporar Le están funcionando Especialmente bien Veremos si Las comprenden Lo suficientemente bien Como para mejorar sobre ellas Y mantenerse competitivos Todo el año O caen Un poquito Pero se quedan ahí En esa pelea del top 5 ¿No? Veremos que Veremos que sucede Mientras tanto Lo que sucede ¿Vale? Es que Mercedes Pues siempre está ahí Mercedes Dentro de esta irregularidad De la zona media Mercedes es la que siempre Más o menos está bien Como para rascarte un podio En cualquier carrera Hamilton No hizo una buena salida Desde luego Pero tampoco Hace una mala carrera De hecho Las últimas vueltas Quedando cerca De Checo Intentando recortar a Checo Me pareció una buena Una buena carrera De Lewis Hamilton No de las mejores De Lewis Hamilton Evidentemente Pero no una mala carrera De Lewis Hamilton Pero aún así Pues bueno Es verdad que se le cuelan Claro Norris Y bueno Piastri al final Casi se aparta Al final Porque tiene un poco De problemas en el coche Según dijo después Y bueno Con Checo Pérez Tampoco Tampoco podía Bueno Es verdad que siendo Desde la pole Quedar cuarto No es un resultado Como para celebrarlo Y menos siendo Lewis Hamilton Pero probablemente Mercedes no podía Conseguir más Ni eran mejor Que Red Bull Ni eran mejor Que McLaren Y aún así Consiguió quedar Delante de Piastri Y luego Checo Pérez En una buena remontada Otra vez Porque salió Muy atrás Salió noveno Pues bueno Se quedó por Se quedó por delante Buena carrera De Checo Pérez A pesar de todo Es una carrera Donde tenía que haber quedado Segundo Pero se entiende Que pueda quedar tercero Porque el nivel de Norris Era muy alto La verdad El nivel de McLaren Y de Norris Era muy alto Aunque Bueno Nadie duda De que Verstappen Hubiera sido segundo Que es la película De siempre con Checo Pérez Pero Por no hablar siempre De lo mismo Esta vez Si que minimizó daños De verdad Checo Pérez En un circuito Donde es difícil adelantar Donde no hubo Ni safety car Ni nada Extraño Consiguió remontar Y colocarse Al menos en el podio Que menos No puede no estar En el podio Checo Pérez Siempre Así que bien Carrera bien Para el driver de Day No mi cielo Para mi el driver de Day Es George Russell Con la remontada Que hizo Desde el 18º puesto Hasta el 6º Para mi Es el driver de Day George Russell Pero bueno Da igual Tampoco es un premio Que le importa a nadie Es para Hacer 3 tweets De chistesito Y ya estaría Muy buena cara de Russell Me gusta mucho Russell De verdad Yo cuanto más ve a Russell Más me gusta O sea Es un piloto Que parece Tío A veces que lleva Conduciendo 15 años En Fórmula 1 Es espectacular Y ahora tengo que hablar De un tema Norris tampoco Norris tampoco Tampoco lo hizo mal Desde luego Eh Y ahora tenemos que hablar De un tema Ferrari Casa Maranelo Estructura Gestionada Y dirigida Por Frederic Puede ser Amigo del canal Ya saben ustedes Frederic Que te va a dar algo Como hagas algo bien Ferrari A nivel de ritmo En carrera Para competir por podios Pues sinceramente Ni está Ni se le espera Rascarán podios Delante todo el año Estoy seguro Que van a rascar podios Porque al final es Ferrari Pero Siempre parecen El más flojo Quitando estas últimas carreras Gastón Martínez está peor Siempre parecen El más flojo De los cinco Grandes Que tenemos ahora de repente Con Con McLaren en la soma ¿No? Yo Si me conocéis Hace un tiempo Vale Si acabáis de entrar al canal Pues igual no Bienvenidos Por supuesto Porque aquí nadie Tiene que venir De De conocerme Durante Tres o cuatro años Que llevo haciendo esto No No pasa nada Pero Por si acaso Lo aclaro Yo no soy amigo De conspiraciones A mi si me conocéis Muy poquitas conspiraciones Os voy a contar Muy poquitas conspiraciones Le voy a dar la más mínima credibilidad Pero Hay algo en Ferrari Que se hace mal Bien sea Por inutilidad Que lo dudo O bien sea por malicia Que lo dudo también Porque no lo entiendo ¿Vale? Entonces No sé con qué quedarme Pero Hay algo De la carrera De 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 Ferrari En Hungría Que no me Cuadró No que no me gustó Que tampoco Pero que no me cuadró ¿Vale? Y no es El undercut De Leclerc a Carlos Sainz Eso lo entendí Lo entendí perfectamente Lo que no me cuadró Fue lo que sucedió En la En la salida Y no pasaría nada Si hubiera sido una situación Anecdótica En este campeonato De oye mira Que en esta carrera Te han dicho esto tal No Pero llevamos Durante todo el año Viendo Como Parece que en Ferrari Todo el mundo Se echa al suelo Y tiembla Y cunde el pánico Cuando Leclerc y Carlos Sainz Coinciden en pista Y no puede ser así No se puede gestionar tan mal Tener dos pilotos buenos No se puede gestionar tan mal ¿Vale? Yo no voy a hablar De quién es el primer piloto De quién es el segundo piloto Porque En Maranero lo tienen bastante claro Y el problema que tienen Es que en pista No se demuestra tan claro Pero Cuando un piloto Tuyo Sale Con neumáticos blandos ¿Vale? Con neumáticos blandos Como era la estrategia de Carlos Sainz Que era arriesgada ¿Vale? Era muy arriesgada Pero sales con neumáticos blandos Para ganar posiciones en la salida Porque no puedes tener otro objetivo Tú no puedes frenar Al piloto Que sale con blandos Cuando de repente Se encuentra con su compañero en pista No puedes hacerlo En el momento En el que Carlos Sainz Se coloca detrás de Leclerc En Ferrari Tiene que haber una llamada Que les diga Vale Charles Déjale pasar A ver si pilla a Hamilton Y si no puede Le damos una vuelta a dos Que te vuelva a dejar la posición Y empieza a gestionar El neumático blando A partir Pero esto es una decisión Que no se podía tomar en Esperar tres, cuatro, cinco vueltas Porque el blando Se iba a tomar por culo ¿Qué hizo Carlos Sainz? Vio que esto no pasó Y a la vuelta y media dijo A bajar ritmo Y a tomar por culo Y a gestionar el blando Eso es lo que está mal ¿Vale? Porque un equipo serio Lo que hace es Ok Este piloto va con neumático blando A ver si es capaz de colarse delante de Hamilton Y hacerle perder tiempo Que se yo Pero no No le dieron ni la oportunidad Y era el momento Era el momento De hacerlo Era el momento de Oye Según está detrás Una media de equipo de Ferrari Que eso tiene que hablar hasta antes Antes de la salida Tú ya sabes Que Leclerc va con una estrategia Y que Sainz va con otra Que va con blandos Y que si coincide Que Sainz hace un salidón Porque lo hizo Vale Con un poquito de suerte Pero lo hizo Es decir Oye Que está Carlos Sainz justo detrás Déjale tirar A ver si llega Que no somos más rápidos que Hamilton Pero no vamos con mejor neumático Pero no lo hicieron ¿Por qué? Bueno Por lo que sea Por lo que sea Entonces Una vez Estaba una vuelta O vuelta y media Dos detrás de Leclerc Ya era absurdo Estrategia Ya no podía dejarle pasar a Leclerc Porque ya no iba a tener ritmo Entonces lo que hizo Sainz Muy inteligentemente Es guardar neumático ¿Vale? Con esto no estoy queriendo decir Que Carlos Sainz Sea Ayrton Senna 2 Y que Pobrecillo Le robó la victoria a Ferrari Y le robó las opciones de No ¿Vale? De hecho Me pareció un poco lamentable Que Carlos Sainz A pesar de la parada De 9 segundos de Leclerc Y a pesar de la sanción De 5 segundos final Por pasar su evolución En el pitlane Fuera incapaz De quedar a 5 segundos Del propio Leclerc ¿Vale? Esto no lo justifico De ninguna manera Pero sí que este detalle Sumado a tantos otros detalles De la temporada Que ha tenido Ferrari Con Carlos Sainz Me hace pensar Me hace pensar Que le están haciendo la cama Y no entiendo por qué Porque no puedes encontrar Un piloto mejor Que Carlos Sainz Para lo que necesita Ferrari Al lado de Lo que se supone Que es una gran estrella Como es Charles Leclerc Que yo no lo dudo Para mí Charles Leclerc Y lo he dicho mil veces Es mejor piloto Que Carlos Sainz Pero no es tan mejor piloto Como para pretender Que Carlos Sainz Actúe de una manera Que la pista No ha demostrado Que tiene que actuar Y menos En un año En el que Ferrari No se está jugando Absolutamente nada No hay nada No hay nada No hay nada que ganar En Ferrari este año Nada Nada No se puede ganar Nada Vas a rascar Cinco podios más De aquí a final de año Entre los dos No hay nada Que rascar en Ferrari No se están peleando victorias Si en el momento En el que no te estás jugando Prácticamente nada Más allá que un quinto Un sexto Un séptimo puesto Actúas así Con dos buenos pilotos Que va a pasar Cuando tengan que pelearse Por Victoria Sainz Y Leclerc Que va a pasar Vas a disolver el equipo No lo entiendo Entonces Ver como son Incapaces En una reunión previa De la carrera Que esto se tiene que hablar De decir Oye Yo salgo con blandos Tú sales con medios Si por lo que sea Me pongo detrás tuya Aquí los neumáticos No duran nada Déjame pasarte Intento pasar al de delante también Y aunque salgo freno tal Es que hasta podía haber ayudado A Leclerc Si por lo que fuera Hubiera molestado Luis Hampton Pero no No O no se reúnen antes O la relación entre Leclerc y Sainz Es nula No lo sé O ahí va a ser Dice Esto va a ser Lo que quiera Leclerc Pero el problema Es que Leclerc Verstappen en Red Bull Puede decir Oye aquí se hace Lo que manda mi polla Y Verstappen En pista Demuestra que en Red Bull Se tiene que hacer Lo que le salga de la polla A Verstappen Pero en Ferrari Leclerc No tiene el estatus Ni está demostrando en pista Lo que hace Verstappen Con Red Bull No tiene ese estatus Para poder decir Ey aquí se hace Lo que me salga de mi la polla Porque no Primero porque Leclerc Tiene la visión de carrera De un niño de 3 años Esto es lo primero Y segundo porque en pista No demuestra tanto Como para el poder Que le quiere dar Ferrari Y esto no es hate a Leclerc Que a mi Leclerc me encanta Como piloto Me gusta muchísimo Me parece rapidísimo Me parece Con potencial de sobra Para ser campeón Pero hay cosas En las que no destaca Y en visión de carrera No destaca Y en pista Comete demasiados errores Para el tiempo que lleva Ya en Fórmula 1 Y para el estatus Que se le presupone A Leclerc ¿Vale? Me parece un pilotazo Me parece Tenéis un tier mío De hace un mes y medio Hablando de nivel de pilotos Y le pongo Muy cerquita de los mejores Pero En Ferrari Tienen un problema serio Porque al final Tienes una pareja de pilotos Brillante Brillante Y no porque sean Los dos mejores de la parrilla Sino porque Leclerc Me parece Muchísimo potencial En bruto ¿Vale? Que creo que se terminará Puliendo Y será Un campeón del mundo Y al lado Un piloto Muy bueno Que Comete pocos errores Es verdad que año pasado No fue brillante Pero comete pocos errores Que trabaja muy bien en equipo Que te lee muy bien las caras Que te complementa muy bien Lo que le falta A Leclerc Joder Es que Carlos Sainz Perdón Carlos Sainz Te complementa muy bien Todos los defectos de Leclerc Todo lo que Leclerc No sabe leer de una carrera Carlos Sainz si sabe Es que Tenías un trabajo perfecto Y es un tío al que Nunca te va a protestar Porque le digas Oye que te pase Leclerc ¿Qué cojones quiere fichar Ferrari? Porque que Ferrari Quiere hacerle la cama a Leclerc A mí cada día A Sainz Perdón Cada día me queda más claro Pero la pregunta es ¿Hacerle la cama por quién? ¿Hacerle la cama por quién? ¿A quién va a fichar Ferrari? Para acompañar a Leclerc Porque entendemos que Leclerc Tiene que ser el emblema Pero ¿A quién pretende Fichar Ferrari? Que te dé el nivel De Carlos Sainz Para acompañar a Leclerc Que sea mejor O que te aporte más Que un tío Que es rápido Que de vez en cuando Queda por delante de Leclerc Y que además No le da problema Tío ¿Qué cojones busca Ferrari? ¿Qué cojones busca Ferrari? Cualquier otro piloto que fiches Le va a poner O en bastantes más apuros A Leclerc O no te va a dar el nivel Que te da Carlos Sainz Una de dos Tú metes un Russell Al lado de Leclerc Y Russell es mejor Que Leclerc Vas a tener Dos gallos gordos El mismo gallinero Tú metes a Norris Al lado de Leclerc Y yo no sé Si Norris Te va a aceptar Según qué cosas No lo sé No lo sé No sé lo mismo Qué nivel tiene Norris A Norris Ahora mismo se le alaba mucho A mí me gusta mucho A Lando Norris Pero a Norris Falta por verle Más tiempo compitiendo Contra los más grandes Vale Le hemos visto destacar Mucho en zona media Perfecto Me encanta Ahora vamos a ver Si este McLaren Se mantiene Donde está ahora mismo Con Lando Norris Si sigue ahí Durante unas pocas carreras No me temblará el pulso En ponerle al nivel De Leclerc Y Russell Yo lo pongo un poquito Por debajo En este momento Pero es ¿Qué cojones busca Ferrari? Es que no lo entiendo Es que no entiendo ¿Qué cojones busca Ferrari? No lo puedo entender Es que no podría tener Mejor pareja de pilotos De la que tiene Ferrari El menor problema de Ferrari Es su pareja de pilotos El menor Y sin embargo Lo desaprovechan Y luego lo del undercut De que Ferrari Le dijera a Leclerc Oye Si hicieran el undercut Con Carlos Sainz Después de la parada De 9 segundos Yo lo entiendo ¿Vale? Tenía más ritmo Leclerc Pues ya está Venga ¿Lo quieres poner por delante? Ok No me parece Que de parapolémica ¿Vale? Sinceramente Eso no me parece Que de parapolémica Pero sí que el inicio De carrera No tiene sentido Que tú le digas A un piloto Oye Sal con blandos Que sabemos Que no duran nada Pero ganas posiciones En la salida Y que solo pueda Ganar posiciones En la salida Hasta que llega Su compañero Es que solo puede ser Es que no puede ser Que el límite De posiciones Que puede remontar Carlos Sainz Con el blando Era hasta que llegara Detrás de Leclerc No puede ser Eso no está bien No es correcto Y me da igual Que el blando Se quemara rápido Lo que fuera Si Carlos Sainz Salía con esa estrategia Era para rascar Todas las posiciones Posibles en la salida Todas Y de repente Le pusieron Pum El muro de Leclerc El muro de Leclerc Y era claramente Una estrategia de Tres, cuatro vueltas Para quemar el neumático Y al final Carlos Sainz Se tuvo que inventar Y lo hizo muy bien Esta parte Igual que os decía Que el otro no lo hizo bien Esto se lo hizo muy bien Fue capaz de alargar La vida de los blandos Bastante De hecho De los que más Creo que el que más Alargó la vida del blando De hecho Carlos Sainz En el primer stint Pero no era La estrategia Que tenía que haber Que haber hecho Ferrari Y es que además Era tan sencillo Como que pasara Leclerc Que viera si podía Con Hamilton Y si no podía Con Hamilton A las dos vueltas Le devuelve la posición Ya está Y si adelanta Hamilton Y luego al final tal Pues luego al final Le devuelve la posición Es que se pueden hacer Las cosas bien Con un poquito de organización Y en Ferrari Soy incapaz de comprender Por qué les cuesta Tanto hacer esto ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Entonces Bueno Ya está Esto es lo que Esto es lo que hay Pero es que Es que haber adelantado Leclerc Que Carlos Sainz Hubiera adelantado a Leclerc Que os estoy leyendo Por el chat No os penséis que no os estoy leyendo Aunque estemos un poco En modo vídeo Y os estoy leyendo No os preocupéis Aunque hubiera quemado Malos neumáticos Le había venido bien a Leclerc Porque habría podido Frear un poquito a Hamilton Le podría haber hecho Un undercut a Hamilton Podría haber jugado Con otras cosas Y claro que hubiera sufrido Malos neumáticos De Carlos Sainz Intentando pasar a Hamilton Ha venido mejor Hasta Leclerc Le hubiera venido mejor Pero bueno Da igual Esta es mi opinión Creo que le están haciendo Una cámara a Carlos Sainz Son ya muchos detalles Muy feos A un piloto Que creo que no ha tenido Ningún detalle feo Con Ferrari A mi se me hace raro Decir esto Pero creo que Carlos Sainz Debería empezar A escuchar ofertas De equipos Que no fueran Ferrari Primero porque Ferrari Cada vez Es menos La Ferrari Que quizá Muchos queremos recordar ¿Vale? De la Ferrari Que nosotros recordamos Amigos Han pasado ya 15 años Mínimo Y Es verdad Que es un equipo grande Que siempre Cada año Dos años Suele tener Posibilidades De ganar carreras Pero Si le llegan Otras ofertas Ya sea de un Audi En el futuro Ya sea de Bien sabe que Mínimo las escucharía Si fuera Carlos Sainz Porque claramente Ya sea por inutilidad O por O por maldad Maldad En tanto que No quieren favorecerle a él Quieren favorecer a Leclerc Que esto no va a favorecer a uno a otro Es que esto va a ser inteligente Es que ni siquiera Lo que os estoy diciendo Era por favorecer a Carlos Sainz Insisto Haber dejado pasar a Carlos Sainz Igual habría tenido Consecuencias positivas Para Leclerc ¿Vale? Pero bueno Sea como sea Es la primera vez Que Si yo fuera Carlos Sainz Me plantearía Escuchar ofertas de fuera Escuchar ofertas de un proyecto Audi No sé si le caería de un Mercedes o tal No creo ¿No? Pero Me entendéis Por donde voy ¿Vas a tener un coche mejor en otro equipo? Probablemente no Pero a lo mejor tienes un equipo que te respete Y a veces eso es Es importante también Para sacar tu mejor nivel Y un equipo en el que Puedas confiar Porque al final Si tienes un equipo en el que no puedes confiar En ninguna estrategia En ninguna jugada tal No vas a sacar la mejor versión de tu pilotaje ¿Vale? Pero bueno Esto es Esto es solo mi Mi opinión Y ya por cerrar un poquito el tema Ya hablamos también de Del otro topic De Del que no me apetece hablar Pero Toca hablar Es de Aston Martin Un poquito ¿Vale? Ya cerramos esta especie de De apuntes En diferido Y ya empezamos a hablar todos juntos Y hablamos si querés Del Grand Prix X Bono Que es el de Ramón Chul Que vimos el lunes Ahora sí que hay motivos Para preocuparse con Aston Martin Este era el circuito Donde parecía que Que Aston Martin Tenía la posibilidad de la victoria Lo tenía marcado en el calendario Creo que Fernando Lo tenía marcado en el calendario Y creo que este circuito Hace Tres semanas Estaba marcado en el calendario Con un puntito rojo Con un puntito rojo Y sin embargo El puntito Se ha vuelto Marrano oscuro Color caca ¿Vale? Porque Aston Martin Fue la peor De las cinco De las cinco grandes escuderías Fue la peor Novena posición Para Fernando Alonso Décima posición Para Lansestrol Buena carrera Lansestrol Buena carrera Lansestrol Porque al final quedó En la posición Que le corresponde Y os digo más Menos mal Que los alpines Se estamparon entre ellos Con el empujón de Riquiardo Que a su vez fue un empujón De Juan Juzu Pero menos mal Que los alpines Acabaron fuera En la primera curva Menos mal Porque creo que Podríamos haber Sufrido De más Podríamos haber sufrido De más Es para preocuparse En este circuito En estas circunstancias Con una temperatura De pista alta Que yo lo he dicho En muchos apuntes Creo que el problema De Aston Martin Es que no les ha pillado bien La temperatura de pista Esta temperatura de pista Era la ideal Para Aston Martin Era el circuito A priori ideal Para Aston Martin Y lo mejor Que hemos podido ver Es un noveno puesto De Fernando Alonso Eh... Preocupante Preocupante Porque una temporada De menos a más Siempre es muy bonita Como la de McLaren Pero una temporada De más a menos Es preocupante Y yo no sé Cuanto hay de desarrollo Para 2024 Yo no sé Cuanto hay de tal Pero desde luego Lo que sí que sé Es que no me gusta Que de repente Pasen de ser El segundo equipo Al quinto No me gusta Y me parece preocupante No es un drama Porque no están Fuera de posiciones de puntos Y es verdad Que cuando hay tantos coches Detrás de Red Bull Con tanto nivel Siempre puedes estar Más delante Un poquito menos delante Pero ver Como no podía hacerle sombra Ni a Russell Remontando desde la 18ª posición A un coche Que en principio Es de tu liga Como es Mercedes A mí se me hizo preocupante A mí lo que más Me dolió Lo que más me sangró De Aston Martin Este fin de semana Es ver que Russell Desde la 18ª posición Es capaz de quedar Sexto Y Fernando Alonso Saliendo desde la octava Solamente puede quedar Noveno Con un One Yuzu fuera Que salía por delante tuya Y solamente puedes quedar Noveno Es preocupante Es preocupante No es una buena señal No sé si las mejoras Es que esto lo decimos muchas veces A veces nos centramos Y esto juraría que lo comenté Pero Una cosa es cuando los equipos Traen Mejoras Y otra cosa Otra cosa es que esas mejoras Sirvan para mejorar el coche Nunca mejor dicho De hecho a mí me gusta Usar la palabra actualizaciones ¿Vale? Aston Martin Ha actualizado el suelo Ha actualizado varias cosas Y yo después de tres caras Os diría que El resultado El resultado Que querían tener No lo están consiguiendo A veces Evidentemente Cada equipo Siempre que trae Novedades al coche Lo hace con la intención De mejorar el rendimiento Obviamente ¿Vale? Pero lo que conocemos Popularmente como mejoras A veces Tendríamos que limitarnos A decir Ey Traen actualizaciones Y luego ya veremos Si son mejoras O efectivamente Como decís por el chat Son peoras Porque en este caso No sé si son peoras Porque a lo mejor No han hecho el coche peor Pero desde luego Las evoluciones del resto Han funcionado mejor Pero es que es más Es que incluso Ferrari Que tampoco está brillante Hasta Ferrari Te ha superado Hasta Ferrari Te ha superado Y en Silverstone Ferrari era mejor Que Aston Martin Lo que pasa es que Se pegaron un tiro en el pie Pero está por Ahora mismo Aston Martin Lleva dos carreras consecutivas Siendo el quinto coche El quinto Entonces Bueno Estas cosas pasan Y las evoluciones Están para probarlas Y por suerte Este año Es el año de fallar Porque no se va a pelear El mundial ¿Vale? Fernando Nozón No va a pelear el mundial Así que es el año de fallar Y para mí Si soy Dan Fallows Seguiría probando Conceptos extraños del coche Para ver si en 2024 Damos con el bueno Pero Pero Cuidado Cuidado Porque este año Puede pasar Aston Martin De ser la tercera escudería En este momento A poder quedar quinta Ahora mismo está muy lejos McLaren Pero Cuidado con Ferrari Que te va a sumar más puntos Porque al final Tiene dos pilotos Buenos Y no como Aston Martin Que corre con uno Y cuidado con McLaren Que esos dos pilotos Son buenísimos Aparte que el coche Está combateando mucho Vamos a ver cuánto dura McLaren Yo Creo ahora mismo Ya confiaría en que van a durar Todo el año así Pero Vas a estar ahí Te vas a pelear el cuarto puesto Con ellos Mínimo Entonces Preocupado Estoy preocupado Con Aston Martin Estoy preocupado con Aston Martin Estoy preocupado con Fernando Estoy preocupado No con Fernando No creo que Fernando tuviera Mucho más que hacer Quizá podría haber estado Un poco más brillante En el segundo intento De la Q3 Sí Podría haber salido quinto En lugar de De octavo No hubiera cambiado nada En carrera Sinceramente creo que no hubiera cambiado nada No tenían nada que hacer En ritmo contra Mercedes Contra McLaren Y contra Red Bull Pero bueno Evidentemente sí Evidentemente sí Esto es Lo que quería comentar de Hungría Vale Preocupado con Fernando Extrañado con Ferrari Vale Me preocupa Ferrari Pero extrañado con Ferrari Sería la palabra Y preocupado Incluso con el estado De salud De Fórmula 1 En tanto que Este dominio De Verstappen Ahora mismo Por cierto Red Bull bate El récord de carreras Consecutivas ganadas Por un equipo en la historia Que lo tenía La McLaren De 1988 Y Lo peor Es que este récord No parece Que se vaya a cortar Vale Así que bueno Pues uso un dato Ahí desde luego Y Verstappen Mientras tanto Creo que esta fue Su sexta Séptima victoria consecutiva Corregime por el chat Si me equivoco Y esta pues a Dos de las nueve De Sebastian Vettel Que creo que es el récord De victorias consecutivas Sebastian Vettel Nueve en el año 2013 Bueno Pues esta muy cerca Esta muy cerca Y si contamos la sprint De la semana que viene Pues igual ganan a las dos En Spa Así que bueno En fin Hasta aquí la parte de vídeo Del directo Y ahora si que si Me hago un pequeño aplausito Para luego cortar A ver si me acuerdo De cortarlo bien Y ya vuelvo a hablar Con vosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!